Una nueva fecha del volei Se disputó en el club de los Andes en el estadio José Coqui Amico Fue la séptima jornada en la cual en la rama masculina ganaron estrella Los Andes y Spora, mientras que en la rama femenina tiro federal Y también los Andes lograron sendan victorias Repasamos cuáles fueron los resultados y también la tala de posiciones En lo que fue la séptima fecha del torneo de volei de punta alta No, 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 no Ar��다워, 사랑스러워, 그래 너, 그래 바로 너 Ar��다워, 사랑스러워, 그래 너, 그래 바로 너 지금부터 난 때까지 가볼까 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!